En la despierta, loca, serena Como la granidad, la paz, alegría Con unos años de felicidad La triste, la triste, la herida La lluvia, la lluvia, la lluvia En la despierta, loca, serena Yo no entro al pelo de alguna manera ¿Por qué me han usado a traerlo así? ¿Por qué sucio he pedido de música? ¿De qué negravisión está hoy? Ojalá todo lo que vende Y es tan chistes que no me sirve ¿Quién estás? ¿Lo cuestionado? ¿Lo cuestionando? ¿Qué te importa es tu vida? Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para vivir? ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? ¿Qué vale lo que querías en tu mente? Es mi vida yo soy ya ¿Y qué vale lo que querías en tu mente? Es mi vida yo soy ya Porque me vale, 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 me vale todo, me vale, 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 me vale todo, si no lo entiendo con gente, pues ya mi modo, porque me vale, 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 me vale todo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, 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 me gusta. Porque me vale, 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 me vale todo, si no lo entiendo con gente, que me vale todo, si no lo entiendo con gente, pues ya mi amor, es muy camino, por supuesto. Hable lo que quiera Gracias por ver el video